Hola que tal como estan fanáticos de la WWE, esta es una noticia de última hora pues resulta que Shinsuke Nakamura posiblemente estaría lesionado esto habría ocurrido en un evento en vivo de NXT en Colombia Carolina del Sur en el cual se reporta que Shinsuke Nakamura mientras mantenía un combate contra Manny Andrade la ex sombra habría realizado un cabezazo mal ejecutado las personas que estuvieron presentes en el evento en vivo pudieron ver que Shinsuke Nakamura después de realizar ese mal movimiento estuvo un par de minutos tendido en el ring y necesitó la asistencia de los médicos debido a esta posible lesión que ha sido reportada un fan que también estuvo presente en el evento en vivo dio a conocer su propia versión y la cual a mi parecer es la que es más lógica para creer y el fan nos dice que Shinsuke Nakamura efectivamente realizó un movimiento el cual resultó mal ejecutado por diferentes razones que desconocemos y debido a esto Shinsuke empezó a sangrar en la parte posterior de la cabeza casi cerca de la oreja luego recibió la atención de los médicos para que pudieran parar el sangrado esto duró unos cuantos minutos y luego el combate se reahundó el combate una vez desnudado tuvo un ritmo acelerado el cual terminó con una victoria para Shinsuke con su movimiento final el Kinshasa al finalizar el combate Nakamura no mostró signos de una posible lesión de gravedad ya que pues los que estuvieron presentes en el evento sufrieron un tenso momento debido a esos minutos que Shinsuke estuvo tendido en la lona pero por desgracia no pasó nada esto sería una buena noticia bueno esto es una buena noticia para todos los fanáticos ya que sería una lástima que Shinsuke pues resultara lesionado pues bueno eso fue toda la noticia fanáticos de la WWE en este video me lo decidí hacer a última hora ya que pues es necesario que ustedes estén informados si quieren ver más noticias así pues suscríbanse al canal ya casi llegamos a 700 suscriptores no me imagino llegando a mil bueno eso ha sido todo adiós